Después que estuvo tapado un rato, pensando que era un hombre malo o un fantasma, dijo no, tengo que ser, va, vierte. Y se levantó y fue hasta dónde? A la ventana. Miró por la ventana y qué vio? Una rama. ¿Qué vio? Un árbol. Un árbol que disparaba un montón de ramas. Sí. Y una rama era muy grande y golpeaba en la ventana. Y ahí él qué se dio cuenta? Que era una ramita. ¿Qué era su mamita? Que era una ramita que no había por qué tener miedo. ¿De qué se trataba el gato? Las tres herencias a sus tres hijos. Ajá. El mayor recibió el molino, el híster. El segundo recibió un burro y el tercero recibió un gato. ¿Un gato? Sí. Pero él no sabía que el gato tenía una habilidad especial. ¿Quién quiere seguir? De todos los que le dieron el libro, a ver, Bastian. Ya costó dos mil y vieron un conejo. Agarró los conejos y mató. Y llevó al rey. Y consiguió la amistad y después... ¿La amistad con un rey? Ajá. Mis hermanos que recibieron un molino y un burro. Ellos van a poder trabajar y ganarse la vida con el molino y con el burro. Pero yo con el gato, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir. Pero lo que él no sabía es que el gato podía hablar, tenía habilidades especiales. Le dijo al hombre que se vaya a bañar al río. Y con el sentido de que el rey iba a pasear al río. El gato empezó a gritar que su amo se estaba ahogando. Fue a decirle al rey que justo cuando se estaban ahogando, vinieron unos ladrones y le robaron la ropa. Entonces le podía dar ropa. Entonces fueron a buscar ropa del rey. Estamos trabajando la lectura. La semana pasada les dimos un cuentito para que lean. El gato con botas de 20 páginas. Y esta semana se llevan otro. Ya tiene 30 páginas. La mayoría de los chicos han leído. Y hoy lo hemos comentado y están anotando ahí qué es lo que aprendieron. Y les gustó mucho. Así que seguimos trabajando con esto que es inculcar la lectura en los chicos para reemplazar la diversión a través de pantallas. Mejor leen. Mejor leen.